Hola, a continuación presentaremos la asignatura circuitos y sistemas digitales. La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórico práctica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar sistemas electrónicos digitales. Dentro del contenido de la asignatura veremos sistemas y códigos de numeración, álgebra de Bohl, sistemas combinacionales, sistemas secuenciales, circuitos aritméticos, tecnologías de implementación de los circuitos digitales, unidades de memoria, microprocesadores, introducción a los microcontroladores, periféricos, computadores incrustados. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de construir sistemas basados en circuitos combinacionales, secuenciales y aplicaciones básicas de sistemas incrustados con microcontroladores y explicar su funcionamiento. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!